Hola, ¿cómo están? Somos Fullen International Perusal. Hoy estamos visitando a un cliente muy importante, Minera Lure. ¡Acompáñanos! ¿Cómo están, ingeniero? Muy buenos días. Muy buenos días. Coméntenos, ¿cuánto tiempo tienen trabajando las máquinas Luigón? La compañía Minera Lure comenzó en el 2013 con la marca Luigón. Estuvimos trabajando con ellos durante seis años, pero a raíz de temas logísticos decidimos cambiar de marca. Lamentablemente no nos fue bien, cometimos una equivocación al cambiar de marca, pero decidimos retomar a la... Perfecto, o sea, ¿retomaron nuevamente? Sí, retomamos y con buen éxito, ya que esta máquina actualmente es el soporte principal y con lo cual ratificamos que la marca es buena. ¿Cómo le está yendo con la operatividad de la máquina Luigón que compraron? Nos está yendo bien, es una máquina muy fácil de manejar. Los operadores prefieren utilizar esta marca que las otras marcas que tenemos, justamente porque es sencilla y rápida. Perfecto, y coméntenos un poco más, ¿cómo le ha ido con el tema del servicio de postventa? Ha sido bueno, ha sido bueno. Han cumplido con todo lo que nos han ofrecido hasta el momento. No nos podemos quejar. Y para qué que la máquina ha estado 100% operativa en todo momento. A ver, coméntanos, a comparación de otras máquinas que han manejado en esta planta, y a esta, ¿cuál sería la diferencia? Esta máquina me hace más rápido, hago trabajos y más tiene fuerza. Esta máquina es más rápida, rapidez y más fácil de manejar, fácil de adaptarse. Y Abel, dime, ¿lo recomendarías? Sí, lo recomiendo. Ingeniero Maximiliano, ¿nos recomendaría y por qué nos recomendaría? Sí recomendaría la marca Lluyón, es una marca que dentro del mercado peruano se encuentra bien posicionado en lo que es calidad y precio, y es por ello que estamos contentos y sí recomendaría la marca Lluyón. Con 64 años haciendo historia, Luigo celebra sus 20 años incursionando en los cinco continentes.